Esto es el baile de la fruta Esto es el baile de la fruta Esto es el baile de la fruta Melocotón, 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 melocotón Melocotón, 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 manzana Melocotón, melocotón, manzana Esto es el baile de la fruta Esto es el baile de la fruta Melocotón, 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 melocotón Melocotón, melocotón, melocotón Melocotón, manzana, pera Melocotón, manzana, pera Esto es el baile de la fruta